¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Mami. ¿El día de hoy qué le vas a preparar jefecita chula? Les voy a preparar unos tacos de pollo muy ricos, muy sencillos, pero muy deliciosos. Deliciosos, acompáñenos. Aquí yo ocupé una pechuga y media y aquí ya tengo una deshebrada. Una parte deshebrada. Ajá, la cociné con un pedazo de ajo, cebolla, pimienta y laurel y sal al gusto. Aquí yo ya preparé una salsita con cilantro, chiles de árbol, jitomate y orégano. Aquí preparamos ya un piquito de gallo. Nuestra lechuga ya está desinfectada. Y aquí ya tengo el aceite, miren, calentándose y vamos a preparar los taquitos, miren. Kilo y medio de tortilla, también yo ocupé, miren. Aquí vamos a empezar a preparar unos. Ya ustedes les ponen carne al gusto, eh. Aquí yo voy a poner unos, miren, mientras se me calienta bien la mantequita. No, ese aceite, perdón, no es manteca. Está fácil, chicos. Les recomendamos que compren de estas tortillas. Estas tortillas es especial para el taco. ¿Cómo se llama? Es especial para el taco, nada más. Así nomás la piden, especial para taco, porque esta no se rompe, no se dobla ni nada. Es más práctica para los tacos, ¿verdad? Sí. Pues vean y se desenvuelven, miren. Está súper fácil, chéquenle cómo se hace. Esta receta está facilísima, pero es como al toque de mi mamá, porque mi mamá, pues, todos la hacemos distintos. Espero les guste, la puedan hacer. Está sencilla, pues. Pero me gusta compartirles lo que yo hago. Ya está sazonada todo con la pimienta, ajo, laurel y sal al gusto, ya está. Por eso ya no le pongo nada aquí. Ya ustedes le ponen la carne que ustedes gusten. Y ahorita ya, ya mi aceite, mi aceitito ya está caliente. Ya ahorita voy a poner. Miren, la de esta está como a fuego lento. Sí, para que no se me quemen tampoco, porque no quiero que se me quemen. Y ahorita les decimos cómo. Miren, chicos, mi jefita ya anda allá comando los taquitos bien ricos. Ya está, miren, el aceite ya está muy caliente. Ahorita le voy a bajar porque no quiero que se me quemen. Chéquense. Perrón, perrón. Y aquí ya tiene más. Y ya mientras se hacen aquellos, ustedes pueden ir haciendo más y así. Y así aventajan. Pero vean nomás todo, qué riquísimo, güey. Y ahorita les mostramos el resultado de esas chuladas. Miren, amiguitos, así quedaron mis tacos. Ya están doraditos. Ahora vénganse, acompáñenme a prepararlos, miren. Vean cómo quedaron bien firmecitos y todo. Mamá les va a poner esto. Todo esto. Que el pico de gallo, que la lechuga. Lo limpian, miren. Que todo. Vean nomás. Chulada. Aquí vamos a ponerle este. Piquito de gallo. A una. Aquí vamos a poner la tila de esta. La salsita bien rica. Está súper fácil esta receta, de verdad, chicos. Esperemos que les guste. Este, muy fácil. El quesito, era nomás. Ay, papaya, desde la ya. Miren, así fueron como quedaron. A algunos les pone mi mamá crema. A otros no les gusta la crema. Pero este fue el platillo de hoy. Diles, esperemos que les haya gustado, chiquillos. Esperemos que les haya gustado. No se les olvide darle like y suscribirse para nuevas recetas. Por favor. Era nomás. Y ahora le gorditos, pero bonitos. ¿Y qué tiene y qué tiene? Bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado este video. Esperemos que les haya gustado demasiado. Vean. Este fue el resultado de los taquitos bien deliciosos que preparó mi jefecita. No se les olvide darnos like, compartir, seguirnos, comentar, todo lo que ustedes quieran. Y déjenos aquí abajo más platillos o recetas que les gustaría que mi jefecita hiciera. Bye.